Hola, ¿qué tal? Estoy yo, soy Desi y en el vídeo de hoy vengo con un haul variado de cosas que me compré ayer y que me han llegado, que he comprado también. Todos son compras propias, ¿vale? No hay ninguna colaboración ni nada para variar. Esta camiseta que ya me la he puesto para un vídeo y es esta de aquí. Es la típica camiseta noventera que es como de canalé. Es de rayitas y la manga así corta pero de las que llegan por aquí, de las que me gustan, no me gustan las mangas que llegan como a medio hombro porque me da la impresión de que como que me hace más ancha de arriba. Me gusta que las mangas sean cortas pero que sean como bajitas, no sé. Es larguita, no es crop top ni nada, era un único color. Me gusta mucho esto en la web y el problema es que no es negra como se veía en la web sino que es azul marino. Y creo que no he tenido nunca en la vida nada azul marino porque es un color que no, no sé, a mí no me gusta para la ropa. Así que bueno, ha sido una desocción pero con los vaqueros creo que puede quedar guay. Luego también me pedí en sí, sí amigas, un pijama de verano. Porque yo sé así de lógica, yo digo, ¿qué me falta? Pijamas de verano, efectivamente me hacen falta pijamas de verano. Bueno, ¿por qué me las compro ya? Pues no sé. La parte de abajo es así, es un pantaloncito corto de lunare, olén. Bueno, se transparenta un poquillo pero como es para dormir pues no me pasa nada. Y la parte de arriba pensaba que era camiseta normal pero es como un crop top y trae esas ovejitas de ahí con el enlacito rosa. Y la ovejita es como de rizo. La tela es así bastante agradable, suavita, ligerita, así con caída pero creo que voy a estar un poco bastante incómoda con este pedazo de parche grueso aquí. Pero bueno, ya veréis, ya me lo pondré pero vamos, el pijama sí me gusta. Lo siguiente que me compré es de H&M. Voy a sacar esto, bueno esto es una larga historia porque esto va coleando desde el año pasado. Que seguidme el vídeo os vais a acordar que saco un mono negro, o sea un mono tipo pichi negro vaquero del Primark. Porque dije en ese vídeo que había uno del H&M que me gustaba mucho pero no lo había en mi talla ya porque sería de hace un tiempo ya lo que había coleando algunas tallas. Y aparte que me parecía bastante caro porque era como 30€. Y vi el del Primark que no tenía nada que ver porque era como musaco, el otro era como con su formita. Y me compré el del Primark que al primer lavado se me puso ya medio blanco. Pues el otro día yendo con una amiga en el H&M vi el mono del año pasado y vi que había como infinidad de tallas y estaba otra vez al mismo precio. O sea el precio nunca había bajado sino que tenía el mismo precio del año pasado y era el mismo mono y había muchas tallas y dije lo tengo que comprar. O sea, así que me lo compré. Sí, me dolió en el corazón que costara 30 euritos porque no lo veo como para 30€ pero aquí está. Tiene así que es ajustable la astiranta, cosa que viene bien porque ya veis todo lo que le he tenido que meter. Es un vestido que viene todo, todo abotonado desde arriba hasta abajo. Tiene bolsillo. Y lo que me gusta de este peto vestido pichi, llamando como queráis, es que tiene como su formita de la cintura y no es en plan camisero que es en plan chum y no hace forma ninguna sino que queda pegadito, por detrás se te queda pegadito a la cintura. No como el otro que el otro es saco, encima que es saco y es un vaquero muy gordo, no favorece mucho la verdad, me lo he puesto muy poco. Y aún así me lo he puesto más de lo que yo pensaba. Por el mono de este mono, nunca mejor dicho. Así que aquí está, por fin, lo tengo. Y lo bueno que es que como es así por delante y por detrás que es como tipo vestido, aparte de ponérmelo con camisetas me lo puedo poner también solo en verano con las astirantas y ya está. O sea, cosa que con el peto mono normal no, porque claro queda como por aquí y quedaría como un poco estivisionista la cosa. No me lo pongo para que lo veáis porque voy a hacer fotos, ya sabéis los que me seguís en Instagram y los que no me seguís podéis seguirme. En Instagram hago fotos de outfits y estas cosas, de a lo mejor cosas que me compro nuevas, pues lo pongo ahí. Esto también me dio dolorcito comprármelo, pero lo necesitaba ya. O sea, y mira que está en Aliexpress por dos euros menos y dije, mira, por dos euros menos los pago y lo tengo ya en mi poder. Es una carcasa de móvil que es la belleza hecha carcasa. Es una carcasa de las que a mí no me gustan, para empezar, que son rígidas. Me merece la pena porque tiene estas flores, que no sé si las vais a ver, pero son flores de verdad. Mira, o sea, no es un dibujo, son flores que están incrustadas, incrustadas, encapsuladas dentro de la carcasa. Tienen así un color rosa súper bonito, un rosa muy muy clarito, mirad. Está ahí en Nachi James por 6,99 euros y en Aliexpress lo podéis encontrar por 4,90 y pico, 5 euros. Es preciosa, de verdad, me tiene enamorada. Es que me relaja verlo. O sea, yo sé que es una flor ahí aplastada, aprisionada y muerta, pero me da paz visual, no sé. Entré a Primor a comprarme cosas que me faltan, como por ejemplo, bueno, cosas no, cosas, en singular. El aceite este de Svarkov, el Gliss Air Repair Oil Elixir, para todo tipo de cabello. Que yo lo uso, por ejemplo, yo tengo el pelo muy liso, como veis, pero siempre por las mañanas, como que muchas veces, no siempre, me levanto con las puntas muy... porque evidentemente el pelo lo tengo un poco dañado, no lo tengo perfecto, entonces se me abre mucho de abajo, se me queda como... Y entonces lo que hago es, yo me peino, me echo un poquito de aceite, me lo caliento en las manos, me echo un poquito así para aplacar el pelo, me paso el peine y se me vuelve a quedar así. ¿Qué pasa? Que ahora Miguel también lo usa, porque Miguel además tiene el pelo rizado y le viene muy bien para el encrespamiento. Vale 3,99€ y lo llevo usando desde que me tenía de rubia, o sea, ya por 2009, o sea, llevo usando los 9 años. Y no cambio de marca porque es que me va bien, he probado otros, nada que ver con este, por lo menos a mí el que me funciona es este. Luego ya por último, es un haul cortito, tampoco me volví loca comprando. Por último son cosas de Primark, yo siempre que voy a Primark voy a por ropa interior, esto es así. Yo decidí ya hace mucho tiempo no comprarme ropa en Primark, porque además lo último que me compré precisamente fue el mono negro de la discordia y lo lavé una vez y me salió ya gris, o sea, gris de haberlo lavado como 40 veces. No, es como digo yo, es que la ropa del Primark se disuelve en la lavadora, al menos la que yo compro tengo tan mala suerte de que me sale muy mala la ropa. Así que fui a por ropa interior y como siempre pesco y pico con otras cosas, yo me compro, bueno, fui a comprarme braguitas y me compro el pack este que viene en varios en una perchita, que no tiene costura, sin costura y negras básicas. Lo que les había enseñado porque está feo, ¿no? Me voy a enseñar a mí mis bragas. Y luego vi esta bandejita, bueno, sí, esta cestita, mejor dicho, y esta cestita vale 4 euros. La tenéis en negra, que es esta, en blanca y en el oro cobrizo o oro rosa que tanto se lleva. Yo la decidí comprar en negra porque, no sé, contrasta más con mi habitación y es más de mi rollo. Y en principio lo compré para llenarlo de paletas porque veis que está a tope, de hecho tengo paletas fuera y paletas detrás del cubito este, tengo detrás paletas fuera, o sea, para que no se vea feo y ya no me caben. Entonces compré esto para meter pues las paletas que me sobran o que no me caben ahí y ponerlas de alguna manera bien puestas. Y por último me compré en Primark que lo vi y me pareció para el precio que tenía una cucada que era, me la tenía que llevar a mi casa. Esta caja de aquí que es un pack con tres velas falsas, evidentemente, no son para enseñarlas, pero sí que están hechas de cera. Y lo más chulo que tienen las velas es esto, mirad. Y ahora esta. ¡Tengo poderes! Bueno, ya lo habéis visto, lo que tengo es un mando en la mano. Lo que tengo es un mando y viene con un mando que es lo que más me gustó de todo. Tiene para encender, apagar, tiene como un temporizador de 2, 4, 6 y 8 horas. Tiene la opción de candle, que es que se ve así en plan como si estuviera encendida. Y tiene la opción de light, que lo que hace es que se queda fija. Y luego tiene una opción que es más o menos blue, pero vamos, que esa opción tampoco se nota mucho. Es que se ve más, veis que se ve más leve y ahora le subo la luz, veis, y ahora se ve un poquito más encendida. Es el invento porque a mí me gusta mucho tener velas en el cuarto, pero soy muy miedica. O sea, yo no soy capaz de tener velas en el cuarto y salir, por ejemplo, al baño, o sea, dejar la habitación con la vela encendida. Yo no puedo, o sea, no sé, me viene desde chica. Yo dejar una vela solo en la habitación, o sea, me da panis. Que acabo de ver que no es lo último que me queda por enseñar, me queda una cosa más. Entonces esto es perfecto, porque además yo soy súper torpe, tengo un gato y me da miedo de verdad dejar la vela encendida. Esto lo vi perfecto para dar ambiente, que cuando me pongo mi disco de vinilo, que me pongo mis luces y mis cosas. Y es estupendo, y por 10 euros, pues ya lo veis. Además incluye las pilas y la batería del mando. Por último y ahora sí, es lo último, como he dicho yo, es ya lo que me he quedado por enseñar. Son estas 20 luces, que también son de Primark, o de Primark. Cuestan 4 euros y no sé si las veréis. Son rosas blancas, voy a poner un poquito aquí más pegada. No sé de qué está hecho, pero me recuerda a las rosas estas de azúcar que se ponían en las tartas, que eran blanditas, eran tiendas. Que eran como la hoja consagrada de esta, que estaba hecha de lo mismo, de oblea. Que la rositas y las hojitas verdes, que siempre de pequeña nos peleábamos para comernos las flores de las tartas. No sé si sabéis de lo que estoy hablando, es que soy muy mayor. Pero eso, el cable es así como medio transparentoso. Me gustan así, pero son muy muy blancas. Entonces lo que voy a hacer, como tiene una textura bastante porosa, las voy a pintar. Las voy a pintar de un color más beige, tostado, incluso alguna así más marroncita, para que tenga un aspecto más natural y como más vintage y más de flor seca. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este mini haul de compras. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.